Buenos días, gracias a la convocatoria de prensa del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia. Esta mañana queríamos poner en conocimiento también de los medios de comunicación y de los ciudadanos la situación preocupante que está teniendo ahora mismo la Policía Local de la Ciudad de Segovia. Hemos estado trabajando con los sindicatos estas últimas semanas en relación a la evaluación del presupuesto para 2024, en concreto el presupuesto asignado a la Policía Local y también a las actuaciones que son imprescindibles y vigentes en el propio cuartel. Y es que el alcalde solamente utiliza a la Policía para la foto, así lo vimos el pasado viernes, cuando la realidad es que el presupuesto de 2024 supone un tremendo mazazo para los hombres y mujeres que forman precisamente parte de este cuerpo de seguridad de nuestra ciudad. Los sindicatos, como ya os digo, no se han trasladado su preocupación porque ven que sus condiciones laborales se van a ver empeoradas a lo largo de este 2024, ya que no van a tener dinero suficiente, por ejemplo, no hay partidas suficientes ni para la sustitución del vestuario, es decir, para la renovación de su vestuario, ni para gasolina, por ejemplo. También están preocupados por la partida para las horas extraordinarias y es que se ha reducido de forma sustancial pasando de 466.000 euros que estaban consignados en 2023 a 250.000 euros para este año 2024. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no van a tener ni siquiera para la mitad del año en curso para tener precisamente esas horas extraordinarias que vienen a cubrir plazas vacantes, vacaciones, eventos especiales, etc. Con lo cual, pues tienen una preocupación importante. En cuanto a las inversiones, si bien la cefatura de policía local solicitó varias inversiones para este presupuesto de 2024, el Partido Popular únicamente ha mantenido la herencia del Partido Socialista, en este caso concreto la subvención de fondos europeos para la implantación de la zona de bajas emisiones con ese sistema de gestión integral del tráfico de la ciudad y una partida de 30.000 euros para un mantenimiento de aplicaciones informáticas. No hay más inversiones para este año en nuestra ciudad, en este caso para policía local. En concreto, policía local solicitó implantar una zona fría dentro de las dependencias de la policía para el manejo del armamento. También solicitó la instalación y reposición de diverso material de videovigilancia de alguna de las cámaras de vigilancia del tráfico que ya estaban obsoletas y estaban dando algún problema en algún momento. La reposición de la furgoneta del servicio de señalización, que está también bastante antigua y que tenían que sustituirla. Y la adquisición de cuatro vehículos de patrulla que ya algunos de los que se han ido renovando en los últimos años ya tienen su kilometraje y que ven ahora mismo imprescindibles la compra de estos cuatro vehículos. En lugar de meter esta partida de compra de cuatro coches, el Partido Popular lo que ha decidido ha sido incluir como gasto corriente el renting, el alquiler de dos vehículos patrulla. Esto que supone un mayor coste porque al final el renting va a ser bastante más costoso que la compra y también efectivamente ese estatus precario, porque no dejan de ser vehículos que están alquilados y que no son de titularidad municipal. Como os decía, este año únicamente van a contar con esos dos vehículos de renting y no los cuatro que se querían adquirir y que fueron los pedidos y solicitados directamente por la legislatura de policía. Y ya no hablemos de las inversiones en el cuartel, en las dependencias de la policía local. No hay ninguna partida ni en el presupuesto del ayuntamiento ni en el presupuesto de la Junta de Castilla y León para el nuevo cuartel de policía local que tanto anunciaba José Majarías durante la campaña electoral. Cero euros para el nuevo cuartel. Pero es que también hay cero euros para el cuartel actual. No hay ni una sola inversión para mejorar las instalaciones actuales. Cero euros cuando tienen que atajar un problema importante de salubridad, como es en este caso una plaga de roedores que lleva sufriendo la policía desde el mes de noviembre que se puso en conocimiento de la técnico de prevención de riesgos laborales y que ayer mismo en el consejo de policía local la concejala responsable reconoció que hasta el mes de enero no se ha puesto en conocimiento de empresas especializadas precisamente en el control de plagas. Y es que las recomendaciones tanto de estas empresas especializadas como de los técnicos municipales es que hay que levantar los falsos techos del cuartel, hacer una sustitución de los mismos, tapar los huecos por donde puedan entrar estos roedores y así evitar mayores problemas. Pero claro, no hay dinero para esta actuación, por lo cual el problema se va a ir acuciando. Y es que todo esto lo trasladamos ayer a la concejala, como os digo, en el consejo de policía. Le trasladamos la incertidumbre que nos había trasladado a subir los sindicatos y que ellos mismos se presenten en el consejo sectorial. También se lo trasladaron a la concejala. Y es que claro, es consciente de que una cosa es lo que ella como responsable del área solicitó para el presupuesto y otra muy, muy diferente es precisamente lo que finalmente figura. Y como os digo, es que tienen que cubrir necesidades urgentes e importantes. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? Van a estar sin vestuario los policías de nuestra ciudad, cuando por ejemplo sí que van a contar con vestuario los dos policías que prestan servicio al alcalde como conductores. Ellos sí que tienen vestuario y los policías que van a ir patrullando van a tener serios problemas estos próximos meses porque ya están precisamente sufriendo esa falta de material. Lo mismo va a pasar con la gasolina, con otra serie de inversiones y gastos menores que ya os digo que se han visto reducidos de manera drástica. Está claro que para el PP la policía local no es una prioridad y a nosotros nos preocupa y por eso estamos aquí contando y dando cuenta de todos estos asuntos. Ahora, desde luego, van a tener una oportunidad y así también se lo trasladamos a la concejal ayer y es que van a tener los remanentes de tesorería, que utilicen los remanentes de tesorería para hacer las inversiones que sean imprescindibles, como os decía, las obras en el cuartel, la adquisición de vehículos o las otras inversiones que os he relatado como la zona fría, la reposición de las cámaras de videovigilancia o la adquisición de la furgoneta del servicio de señalización, pero que también hagan las modificaciones presupuestarias imprescindibles de manera urgente para dotar de todos esos gastos corrientes prioritarios, como son las horas extraordinarias, los consumos de gasolina o también el gasto de vestuario, para dotarles a la policía local de la manera más urgente de esos medios que son imprescindibles para el desarrollo en adecuadas condiciones, sobre todo de seguridad para la propia policía local. Eso se lo hemos trasladado ayer en el Consejo de Policía. También hicimos varias preguntas en las comisiones del pasado pleno, pero seguiremos muy pendientes y vigilaremos de manera bastante concienzuda la situación que se está llevando a cabo, que estamos viviendo ahora mismo, como os digo, dentro de este área del Gobierno municipal. También en otro orden de cosas, queríamos comentar la reunión que...